A esta hora a los apostadores del Fijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 71-13 para hoy 4 de agosto del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos. También encontrarás acumulados de mil hasta 4 mil pesos de 3 y 4 cifras. Y el número ganador es 2, 9, 6, 8, 29, 68. Repetimos el número ganador, 29, 68. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Fijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.